Hola, este video es de compras de abón. Acaba de llegar el abón y me trajo estos, estas bibliotecas de cuentos. Vamos a empezar con esta de Cars. Miren todos los carritos. Yo sé que a muchos niños les encantan los carritos estos de Cars. Así que bueno, miren cuántos libritos, 12 libritos tiene. Finn, Mick Misiel, El Agente Mate por todo el mundo, Los Mejores Amigos, El Condado Carburador, Coches Geniales, Francesco Bernoulli, Los Amigos Ayudan, Los Limones, El Equipo de Boxes, Espías, Grand Prix Mundial. También para niñas. Disney Princesa, Quiero Ser Una Princesa. Y a las niñas les encantan las princesas. Ya saben que estos cuentos los pueden ver en Supercool, mi canal de niños. Los libritos son ser tú misma, aventurarte, ser justa con los demás, creer, ser curiosa, ser agradecida, ser decidida, ser cortés, tratar bien a los animales, ser amistosa, ser amistosa, ser valiente y ser independiente. Y Princesita Sofía, Disney Junior. Miren, trae aquí para que los tres traen para que lo suba, para cargarlo mejor. Los libritos con los colores bien bonitos. Y estos traen los cuentos de La Princesa Sofía, Una Nueva Familia, La Academia Real, Los Colores del Reino, Las Mejores Amigas, Contando en el Castillo, Los Animales de Encantia, Con F de Fiesta, El Día de Sofía, Rimas Reales, Con M de Magia, Lecciones de Princesa. Ay, qué bonita está toda rosa, las monitas. Bueno, me compré este tinte. A ver qué tal está. Para mí, mi mamá pidió este. A ella le gusta así como lo rojito. Y miren, estos son, dicen que se llaman, a ver cómo se llaman. Miren en esta bolsa, tabla para picar animales. Ay, miren qué bonita la carita de mi Paris. Yo la compré por esta, pero qué creen, venían tres más. También viene un gatito y un perrito. Bueno, esta me encantó. Es una quesera de quequitos. Miren, y viene de otra forma. Se cierra así como que se da vueltas. Me hubiera encantado más que hubiera sido rosa, pero como que aquí en el labón hay una colección de quequitos, pero en así café. Café con las imágenes de los quequitos. Pero bueno, también me gustó. También tiene asa. Y miren también. Esto me compré, se me hicieron bien lindo. Juego de tres magnetos unicornio. Y ya lo saqué para no batallar a la hora de hacer el video. Miren. Ay, están bien bonitos. También como que me gustaron cuando uno pone fotos en Instagram y pones así como cosméticos o algo. Y miren, se puede decorar la foto muy bien. Así que pues estas fueron mis compritas en el labón. Y ya estábamos. Y ya estábamos.